El báculo pastoral del Cardenal Juan Jesús Posada Su Campo está expuesto en la Basílica de San Bartolomé, en Roma. Se encuentra en el altar dedicado a los mártires latinoamericanos del siglo XX. El 24 de marzo de 1993, el Cardenal acudió al aeropuerto de Guadalajara para recoger al nuncio apostólico en México. Mientras esperaba en su coche, fue asesinado a tiros. En Guadalajara se mantiene el recuerdo, se mantiene la memoria de su pastoreo, un pastoreo pacífico, un pastoreo de comunión, de cercanía con la gente. La comunidad lo recuerda, vive todavía su interés pastoral y el pueblo desea que se esclarezca este crimen. No está siendo fácil esclarecer el crimen. Un mes después del tiroteo, el gobierno declaró que el Cardenal fue una víctima accidental del fuego cruzado entre dos cárteles rivales. Pero para los abogados del arzobispado no está tan claro. En el libro Los Chacales insisten en que fue víctima de una conspiración alentada por el gobierno. Yo participé en el interrogatorio de la alta política de funcionarios de niveles medios y luego de sicarios. Interrogué, por ejemplo, al Chapo Guzmán, interrogué a Horacio Montenegro, el jefe de inteligencia del ejército, interrogué al guardaespaldas del Chapo Guzmán y con todo esto yo no me podía quedar. El móvil del asesinato no está claro, aunque la hipótesis más extendida es que fue una forma de silenciar las denuncias del Cardenal sobre la conexión entre el gobierno y el crimen organizado. Tras el fin del régimen de partido único, el nuevo gobierno abrió otra investigación sobre el asesinato, pero no ha dado mucho resultado. Los abogados del caso anunciaron que seguirán presionando para obtener respuestas irresponsables. ¿Cuál es mi intención en este asunto? La intención que me han dictado mis pastores y la que hemos determinado un grupo amplio de laicos, de decir, esto no se puede quedar impune. Es un derecho, es un derecho a que una persona que es ejecutada con esa crueldad, es un derecho que tenemos a saber la verdad, quién lo ejecutó y por qué lo ejecutó y que se haga justicia sobre quiénes o quién ordenó o comandó su muerte. El actual Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, dice que la violencia no intimidará a la Iglesia. Explica que a pesar de los continuos enfrentamientos entre los cárteles y los militares, ellos seguirán cuidando y acompañando a los católicos.